los Pistons están perdiendo pero últimamente los veo competitivos, sí y de hecho Kate Cunningham ojo con Kate Cunningham yo creo que si algo ha salido bien en medio de todo este drama, ¿no? de racha de victorias de los Detroit Pistons que por fin han conseguido romper, ¿no? pero si algo ha salido bien en medio de todo esto es que Kate Cunningham para mí ha demostrado ha demostrado ser una estrella o sea, el carácter el nivel de intensidad el rendimiento momentos potentes a nivel defensivo no estaba jugando también en el comienzo de la racha pero Kate Cunningham acabó un nivel muy, muy, muy alto y en esta temporada está jugando bien y no sé si es el número uno de un equipo de campeonato pero yo he salido de esta racha de 28 derrotas más cómodo con Kate Cunningham de lo que estaba antes y es lo más positivo o lo único positivo de esta racha Kate es bueno es bueno, de verdad y tiene ganas tiene carácter tiene liderazgo es un buen jugador